Cuando no pasa nada Y nos aseguren que nuestra tarifa no subirá Si necesitamos un mercado Estar en buenas manos Es que tu solito de casa te dé más Estar en buenas manos Ay, güey Se me cayó el pinche pan Todos encantados, mi familia ya cayó Mijo, ya está tu lonche Emma, voy a salir ¿Con quién vas a salir? Vamos a salir, tengo unos amigos ¿Cuál hora vas a venir para atrás? No sé, como una En unas Dos, tres horas Conozco a los papás I don't know, have you met them? ¿Por qué no estás hablando así? Mejor vete a tu cuarto a limpiar La última vez que me iré Estaba limpio Vete a limpiar No ¿Qué? 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 ¿Eres gratificios mismo? ¿Qué? Gracias por ver el video.